Miren nada más mexicanos, una excelente noticia y ahora pongo las referencias, debido a que fue una noticia bastante positiva para el movimiento que estamos siguiendo de Andrés Manuel López Obrador, mucha gente está desvirtuando esto en Facebook, dicen nada más y nada menos que es una fake news de los chairos, o sea una noticia que inventan para hacerle creer al mundo, a México, que López Obrador es el siguiente presidente, bueno, les voy a dar la referencia de tres páginas con investigación verdaderamente consecutiva con años de decir las cosas bien, Regeneración, Proceso y Shehu, bueno, ¿quién habló de que estamos preparados para el siguiente cambio político? Cuando este hombre dice, el secretario de la Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, estamos hablando de uno de los hombres más poderosos de México, realmente poderosos, a su cargo tiene a cientos de miles de marinos, bueno, dice México está preparado para enfrentarse a un cambio de régimen, secretaria Marina, te está diciendo, cuando te dice cambio de régimen, ya gobernó el PRI, ya gobernó el PAN, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que el cambio de régimen es algo que sea diferente al PRI, significa Andrés Manuel López Obrador, México con madurez para cambiar de régimen, Proceso titular de Marina, México está preparado para un cambio de régimen, Shehu. No sé si se los tengo que explicar los PRI, con bolitas y panistas con bolitas y palitos, pero cuando alguien te dice cambio de régimen, es que nunca antes se había experimentado, porque si no hubiese dicho, estamos preparados para regresar con el PAN otra vez, o repetir, o regresar o repetir, hubiesen sido sus palabras. No cambio de regimen, cambio de reglas, cambio de política, cambio de ideologías, eso es lo que está diciendo el secretario de Marina, ante la popularidad de López Obrador, lo que está diciendo es, Obrador, vamos a aceptarte como presidente, y tú eres el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo están aceptando, pero vamos a leer un poquito. México está preparado para enfrentarse a un cambio de régimen, secretario de Marina, esto fue el día de hoy, 16 de febrero del año 2018, destacó que serán las elecciones más grandes de la historia. Él mismo reconoce una persona que tiene patriotismo, que eso es algo muy diferente a lo que tiene un PRI o un parista, patriotismo. Dice, el titular de la Secretaría de Marina, aseguró que el país está preparado para un posible cambio de régimen, y si eso ocurre, serán leales a la sociedad, independientemente de quien gane la elección. Y también dice, en México hay una gran madurez y las fuerzas, siempre estaremos del lado de nuestra sociedad, y lo que nuestra sociedad elija, obviamente estamos con quien sea el presidente. Presidente, señores, lo que están diciendo es, nosotros vamos a respetar la elección del pueblo. Ustedes dirían, bueno, es que lo dice Regeneración, es una página chaira, dicen, bueno, vamos a proceso, vamos a proceso. Dice, sea quien sea el presidente, allí estaremos apoyando a la figura presidencial, aseveró el titular de la Secretaría de Marina, Vidal Francisco Sobreani Sanz, quien destacó la madurez de México para un posible cambio de régimen. Y también Subraya, ya ha habido cambio de régimen en nuestro país, hemos cambiado de un partido a otro partido. En su momento se pensó que eso no iba a ser posible, que qué iba a pasar, pero en México hay una gran madurez y las fuerzas, siempre estaremos del lado de nuestra sociedad, y lo que nuestra sociedad elija, obviamente estaremos con quien sea. En español, ya hemos cambiado de partido político, ahora podemos volver a cambiar. Está diciendo, si ya fueron panistas y pristas, hubiese utilizado la palabra, podemos regresar a lo de antes, o podemos continuar el trabajo de Enrique Peña Nieto con José Antonio Mitt. No, no dijo eso. No somos, Chairo, los que inventamos esta noticia. No estamos diciendo que esto sea una fake news, todo lo contrario. Y de hecho, yo les puedo proponer que vean, vamos a poner, pongan Secretaria Marina en Google, y van a ver todas las páginas que salen, todas las páginas que salen hablando de esto. Inclusive Milenio, Hoy Laredo, Radio Fórmula, El Siglo Durango, Bajo Palabra, Periódico AM. Te empiezan a hablar de lo que sucedió con el Secretario de Marina. Bien, ¿esta es una noticia real? Sí. ¿Qué te está diciendo el Secretario de Marina? Le está diciendo a López Obrador, no vamos a tener ningún problema con usted, patróncito. Si usted llega a ser el presidente, se va a respetar lo que el pueblo de México eligió. Esto, esto es de lo que deberían de estar hablando. Por ejemplo, Cayo de Hacha, que nada más anda burlando de López Obrador, cuando dijo en una entrevista que él no anda dinero en su cartera, más que 200 pesos. Y luego explica porque todos los hombres y mujeres que están con él, pues lo llevan en el transporte, son los que pagan a la gente que cuando hay un miti, pues tiene que arreglar el audio, el sonido. O sea, él nunca dijo, soy pobre, no tengo dinero. Dijo, no ando dinero en la cartera. Y ahí dice Cayo de Hacha que es un engañachairos. ¿Debiste, Cayo de Hacha, promover esto? ¿Qué está diciendo el Secretario de Marina? ¿Por qué no das tu opinión? Esto lo debería estar diciendo Adela Micha, López, Dóriga, todos aquellos influencers, llámese en redes sociales y televisión abierta, debería ser una gran noticia en Televisa y TV Azteca. Wow, Secretario de Marina preparado para la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Esto, repito, no es una noticia, Chayra, aunque les duela. Aunque digan los del PRI y del PAN, no es cierto. Ricardo Anaya está empatado. Tienen un empate técnico. Gran mentira. Eso nada más se la creen ustedes en su mundo de caramelo con el cual nos han intentado engañar de que la economía va muy bien, que la reforma energética, según Ricardo Anaya, iba a generar fuentes de empleo, que baje el costo de la tarifa de luz eléctrica, que baje el costo del gas, LP, que baje el costo de los combustibles. Es más, dijeron, ahorita en 2018 se va a ver el verdadero potencial de la reforma energética. Lo que pasa es que el gasolinazo del 2017 los tiene confundidos. Pero ahorita que entren otras empresas y se liberen los precios de los combustibles, va a bajar. 19 pesos. 19 pesos con 50 centavos aquí en el sureste de México la gasolina premium y arriba de 18 la magna. En algunas partes del país ya llegó a 20 pesos. ¿Dónde está que la liberación de los precios iba a mejorar la competitividad entre la industria gasolinera? Nada que ver. Absolutamente nada que ver entonces, dice el secretario de Marina. ¿Saben qué? Van a ser las elecciones más grandes de México. ¿Saben qué? Vamos a alinearnos con el próximo patrón. A ver patrón, le vamos a mandar un mensaje. No se puede ser directo, pero no hay que ser muy inteligente para entender lo que está diciendo el titular de la Marina. Cambio de régimen, no va a haber problema alguno patrón. Lo que elige el pueblo de México, los patriotas, los marinos, vamos a respetarlo y usted va a ser el líder. Adelante, no pasa nada. Son buenas noticias. Son buenas noticias. Inclusive yo he hablado con gente del PRI y dicen, eligieron mal a Mitt, carnal. Eligieron mal a Mitt, brother. Realmente no levante y nosotros sabemos que no levante. Hubiesen elegido a otro. Porque este ni para dónde ayudarlo. Gente del PRI te lo dice. Gente del PAN se burla de José Antonio Mitt. Oye, ¿me sabes qué? Mitt está pero bien paleta. No, yo le digo, pues la verdad sí. Tengo amigos del PRI, del PAN, de Morena, del PRD. Que sean mis amigos desde la infancia. No porque estén en un partido político y yo esté apoyando a López Obrador. Significa que me voy a dejar de llevar con ellos. No. Nunca, nunca señores pierdan una amistad o una hermandad. Porque a veces no elegimos a nuestros familiares. Pero sí elegimos a nuestros amigos. Nunca, nunca interpongan la política ante una amistad de muchos años. Por lo mío, por lo tanto, por mi lado puedo hablar de décadas. Más de dos décadas con algunos. Y yo los respeto. De hecho, siguen siendo mis amigos. Hay gente que dice, óyeme, ese güey es del PRI. ¿Y qué tiene? Es mi cuate. Es un militante. Él no es diputado federal ni local. No tengo amigos así. Todos son pobres como... Bueno, no estamos hablando que seamos pobres. Pero tampoco somos opulentes ni ricos. Como si fuese uno de mis amigos senador. Bueno, ahí sí, critiquenme. Pero son gente que son militantes. Entonces, algunos ya lo han convencido de volverse Chairo. Pero, señores, hasta el PRI está preocupado. Porque esto de que el PRI vaya a perder a nivel nacional, afecta a nivel local. Aquí dicen, chales, cuando venga Obrador y apoya al presidente municipal de acá, al candidato de Morena, pues Obrador va a decir, voten por él. Y la gente va a votar por quien Obrador diga, así como pasó con la maestra Delfina Gómez, que de un día a otro una desconocida se hizo una persona muy popular a nivel nacional. Fue por la figura de Andrés Manuel López Obrador. O sea, el fenómeno Obrador va a potencializar las estructuras municipales y estatales a nivel nacional. Entonces, el PRI sí está preocupado. Dicen, rayos, carnal, sí, nuestro candidato Meade nos dio en la torre a todos. O sea, no solo fue presidencia de la república. Afecta a gobernaturas, afecta a municipios, afecta a diputados locales, diputados federales y senadurías. Lo sé, lo sé, lo sé perfectamente bien. No hay nadie que en su cabeza vote por Obrador y luego vote por alguien del PRI. O sea, es una locura. Ahí voy a votar por presidente López Obrador y diputado local PRI. Es una locura, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. La gente es morena, morena. Si acaso habrá algún panista, alguno de movimiento ciudadano, no les estoy invitando a que vote por otro. Estoy diciendo que eso puede suceder. Pero ni de loco la gente que vote por Obrador va a votar por el PRI. O sea, los que verdaderamente están temblando ahorita son los PRIistas. Así que señores, si alguien importante como el secretario de Marina nos da esta buena noticia, debemos de entender que hasta aquellos que están en niveles altos, porque este hombre tiene muchísimo poder. No me dejen mentir. Secretario de Marina, papá. ¿Sabes qué son los cientos de marinos a nivel nacional y que tú seas el mero patrón? Eres un hombre poderoso. A mí no me vengan a decir, no, este güey es un secretario de Marina. No, hombre. Este hombre sí tiene poder. Y que él diga, estamos listos. Le está dando un aviso a López Obrador. No se preocupe, patrón. Ya estamos alineados. Cuando usted gane, vamos a servirle si el pueblo lo elige. Un fuerte abrazo. Dale me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Capechaneando y te invito a ver mis otros videos.